Era muy común que la familia ganara dinero trayendo gente de Chillán. De Chillán venía mucha gente por acá. Especialmente el día sábado o domingo. Venían a conversar, a hacer asados, a hacer planes, etc. Era muy común. Yo tengo una nómina de 12, más o menos, 12 quintas. ¿Qué puede ser más? En esa salía la Astana. Cada vez que pasamos por aquí mi marido dice aquí vivía la Astana. Aquí pasábamos con mi papá y bailábamos y le hacían cazuela de ave. Ahí hay un ejemplo muy bien. ¿Y cómo se llamaban ellas? Él se acuerda y tenían un hijo. Nachito, no sé cómo se llamaban. Hay que anotar todo eso. Eran dos hermanas ellas. Ya, las Astanas. Sí. La famosa Astana. Ya, sigamos entonces. Ahora hasta... Seguimos hasta Diego, hacia Luis Araneda.